Yo soy el plato mejor para tu cena Soy la receta que te interesa para adelgazar Soy un café a las seis de la mañana La nueva novela que te atrapará Que te atrapará Esta es tu oportunidad No hay más ofertas Soy un poeta, canto tus nalos de militar Tengo en mis hombros las huellas de un beso Mis armas son la vocación de amar No mires a otra parte y hazme caso, ven aquí Y voy a darte La receta para adelgazar La pasión, tu telenovela Un besito por la madrugada Una caricia, una luna llena Un calendario, una canción de amor Una gotera bocando tu cama Un sorriso, una preocupación Un corazón que te ama Esa es tu oportunidad No hay más ofertas Soy un poeta, canto tus nalos de militar Tengo en mis hombros las huellas de un beso Mis armas son la vocación de amar No mires a otra parte y hazme caso, ven aquí Y voy a darte La receta para adelgazar Una pasión, tu telenovela Una pasión, tu telenovela Correcito por la madrugada Una potita y la miladera Una canto, una canción de amor Una gotera bocando tu cama No hay más ofertas, no hay más preocupación Un corazón que te ama Una receta para adelgazar Una pasión, tu telenovela Correcito por la madrugada